Los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías, son empleados de las oligarquías. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía. No hay nada que temer. El pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías. Se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso y aquí se sabe. Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina. Respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano. Aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todas las, por ejemplo, el control de los medios de información, el control mediático. Impresionante en Argentina, en Chile, en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy. De acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo. La única doctrina de la derecha es la hipocresía.